Luego de coronarse en la final del Grand Prix de Taekwondo que se realizó en Azerbaiyán la semana pasada, el mexicano Carlos Navarro consideró que el haber conseguido el oro fue un logro importante, pero ahora debe enfocarse en el Mundial de 2017. Navarro indicó que el resultado fue positivo porque se cumplió con el objetivo de subir al podio, aunque los rivales fueron complicados en cada uno de los combates y desde luego llegar a la final ante el coreano Kim Tae-hun. En aquella competencia en la categoría de menos de 58 kilogramos, el chihuahuense venció a Tae-hun en el punto de oro, lo cual fue como una revancha luego de que en la justa de río 2016 el asiático lo relegó de la medalla de bronce. Ahora el equipo nacional romperá concentración y se volverá a reunir después del campeonato nacional a realizarse del 12 al 15 de enero en Querétaro, el cual servirá como selectivo para el Mundial de Corea. Gracias por ver el video.